Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo las recompensas de Food Champions en esta ocasión Raybas no lo vamos a abrir porque vamos a guardar dos packs por si el viernes sale Food Beard Day, esperemos que sí Si no, yo creo que va a salir la semana que viene, estamos en la cuenta de Edu, de ahí vamos a abrir mis rojitos No salió ni Messi ni Cristiano, lo sabemos, nos timaron, pero bueno, habrá que ver qué suerte podemos tener Bueno, Fonte, lo voy a escoger a Fonte por el tema de la química, supongo que lo voy a usar para SBC No sé para qué lo voy a usar este rojito, pero es pues media nada más Bueno, Politano no está mal y para lo que hay esta semana, Politano es de lo mejor Yo voy a escoger a Politano porque este Gomisen que tiene más media, este Politano dentro de lo que cabe es usable Es una carta usable, si me dieran escoger yo quería a Politano honestamente, así que le voy a escoger a este Politano Dentro de lo que cabe es lo mejor, como vemos Edu ahí tiene sus guardaditos, sus packs, tiene 15 packs para el viernes Yo voy a ir a mi cuenta ya, vamos a mi cuenta gente y vamos a abrir mis rojitos y vemos cuántos packs tenemos Bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal, como vemos yo tengo, uy, tengo algo repetido aquí Que es un Navarro, que es este Navarro aquí, intransferible, lo estoy usando para SBCs creo Tengo 50 packs y pues aparte los de Champions y son packs interesantes algunos, tengo Ultimates, tengo packs interesantes Y seguro uno esta semana, lo habitual la verdad, nada en el otro mundo Así que vamos a probar suerte en estos rojitos Bueno, bueno, Cubminers, entre que no, entre que sí puede, puede que sea interesante Es que habrá que probar esta carta honestamente, lo quiero probar, para ver que tal rinde Porque por ahí, puede ser, esto no lo afirmo gente, que usan una Fuller de Devices esta semana No lo sabemos todavía, puede ser ¡WAMANGITUKA! ¡Ajá! ¡WAMANGITUKA es top, gente! Realmente lo digo, eh, WAMANGITUKA es top 5 de Skills, 2 de Piedébil, lo sé Pero, 99 de Sprint, 96 de Saludación, 90 de Posicionamiento de Ataque, 90 de Remates Es una carta top, 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 pinta para revulsivo chetado Además no poder, WAMANGITUKA Lo firmo donde sea, es de lo mejor que hay esta semana, WAMANGITUKA De lo mejor realmente es, creo, no estoy seguro de esta información Pero creo que es el más caro de los que hay Déjenme checar, porque tengo que checar este dato, eh Ah, no, es que está de Bruin Está de Bruin, ah, bueno, ahí está Jesús Ah, hay cartas salvables, está Tiernes If Yo tenía el Tierney If, creo que lo entregué en ese vez el Tierney If, no estoy seguro Vale 80, 82 mil No está nada mal, la verdad, el precio de esta carta Este WAMANGITUKA Habrá que traerle review, yo creo, gente Y pues bueno, hasta aquí está el video de hoy Dejen su like, comentennos que es el precio de más videos No olviden su mente en Twitter, que está en la descripción Y en Twitch, que también está en la descripción Y en Instagram, que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!